desde que se empezó a legalizar la marihuana en los eeuu hemos puesto en cuestionamiento todas las políticas públicas frente a las drogas porque porque la legitimación de una sola droga equivale a legitimar la a todas la marihuana la cocaína es lo mismo una planta que produce efectos alucinógenos en aquellos que la consumen con un grado mayor o menor de impacto en su salud en su cerebro dependiendo de quién la consuma y cómo la consuma sin embargo los estados que han aprobado esta legalización lo hacen amparados en que se está haciendo terapia terapia física y uso medicinal de este instrumento de la naturaleza vemos cómo se está industrializando incluso diferentes aspectos de la marihuana y se están usando como un negocio que antes no era permitido pero vemos como todo esto derrumba la autoridad del estado para castigar a los consumidores de drogas porque lo que tenemos frente es una política dual una política completamente contradictoria con los valores y los principios morales de nuestras familias entonces ahora no hay como levantar las alas del progreso y del bienestar mirando esto como un esfuerzo para que nuestra juventud no caiga en esos errores definitivamente que las drogas han causado muchas víctimas muchas muertes y muchos arrestos mucha gente ha ido a la cárcel a pagar penas muy largas hasta por una un gramo de marihuana lo que también siempre significó un exceso extraordinario porque los verdaderos responsables de este negocio son los grandes traficantes que viven muchas veces hasta lejos de los eeuu de manera que condenar a una gente a pasarse 30 años en la cárcel porque lo encontraron con un gramo de marihuana era un abuso extraordinario sin embargo ahora estamos en el otro extremo no podemos castigar con cárcel a ninguna persona que lo encontremos fumando marihuana porque ha cambiado todo como interpreta la sociedad esto bueno si se puede fumar marihuana y se puede hacer cualquier tipo de negocio con la marihuana entonces ya todas las drogas están legalizadas y es como la calle lo interpreta pero aquí en nueva york se da un liberalismo muy grande y todo esto marcha en contra de las buenas costumbres y en contra de la política antidrogas que dice el estado representar si quieres recibir nuestro programa sólo tienes que suscribirte a nuestro canal en youtube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes